Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente La gestión sostenible de los recursos forestales es fundamental para preservar la biodiversidad Mitigar el cambio climático y garantizar el bienestar de las comunidades Es así como la estrategia de gobernanza forestal se ha convertido en un pilar fundamental para lograr estos objetivos Inicialmente verificando que tengan autorización de las corporaciones autónomas o de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales En caso de no tener los permisos se procede a hacer un decomiso preventivo Donde pues de acorde a la ley 1333 se lleva a un respectivo proceso sancionatorio Donde las personas pueden demostrar la proveniencia legal o las debidas autorizaciones Para recuperar la madera o finalizar el proceso También se ejercen controles en las vías a la movilización de los productos forestales en carretera En acompañamiento de la policía, del ejército, de la fuerza pública Verificando que todos cuenten con su respectivo salvoconducto de movilización en línea Que es el documento que permite transitar por todo el territorio nacional La CBC, el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Ambientales y el apoyo de la Unión Europea Ha implementado un seguimiento riguroso de toda la cadena productiva de la madera Desde la extracción de los bosques hasta el procesamiento final Se monitorea cada etapa para garantizar prácticas sostenibles y legales En cuanto al proceso que se le da a la madera una vez entra en decomiso preventivo Esta es puesta en disposición en la bodega o en los cap de flora que tenemos dispuestos para talefines Dentro de las instalaciones de la CBC Dar Centro Sur, en este caso Se apila y se le da un tratamiento de inmunización necesario para conservar los productos Posteriormente, una vez se finaliza el proceso sancionatorio ambiental Si se determina que los productos deben de darse en decomiso definitivo Porque las pruebas que aportan los presuntos infractores No son las correspondientes para demostrar la proveniencia legal de esta madera Esta madera finalmente se entrega mediante convenio a instituciones públicas Los operativos en los predios donde se realizan cortes de madera Así como en las vías y depósitos Son esenciales para prevenir la tale ilegal y la explotación no sostenible En la CBC Dar Centro Sur, con sede en Buga, municipio de Guadalajara Contamos con un cap de flora, un centro de atención y valoración A todos los productos maderables y no maderables que son decomisados Básicamente, lo que se hace es un almacenaje de esta madera Y cumpliendo unas condiciones técnicas Se hace una organización por especies Un marcaje interno Y procesos de fumigación para controlar ataques tanto de insectos como de hongos Para de esta forma poder conservar el producto Y una vez se culmina el proceso, el trámite de comiso Llega de comiso definitivo Poder hacer entrega de un material en óptimas condiciones Si los infractores no pueden demostrar la procedencia ilegal de la madera Esta queda en decomiso definitivo Sin embargo, la estrategia va más allá de la sanción Pues se establecen convenios con instituciones públicas Para mejorar estructuras, viviendas y aislamientos Contribuyendo así a la gestión del riesgo ambiental Para la región andina se esperan cielos parcialmente cubiertos Durante el día y en horas de la noche Lluvias de ligeras a moderadas aisladas Para la región pacífica se esperan lluvias ligeras aisladas Durante el día y moderadas en horas de la noche Para Calidois se esperan cielos parcialmente cubiertos Con tiempos de acudir ante el día Lluvias ligeras al final de la tarde y en horas de la noche Con una temperatura mínima de 18 grados Celsius Y máxima de 30 Los niveles del río Cauca presentaron una tendencia decreciente En los puntos de monitoreo de la CBC en las últimas 24 horas Por su parte, el río Palo presentó una tendencia decreciente Los demás tributarios permanecieron estables Hidroclimatología de la CBC Que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico CBC noticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 Número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Y ahora, más cerca de la gente La Corporación Autónoma Regional